La verdad que veníamos de tener unas tres fechas media complicadas, no se nos daba la oportunidad de ganar, no estábamos a tal nivel para estar en la punta. Tuvimos un mes y medio de paro sin carrera y ahí vinimos a practicar este circuito. Y bien, en la anterior, el sábado pudimos dar dos tandas nada más, que pensamos que no íbamos a andar muy bien, pero hoy se dio y quedamos tercero y primero. Este es el primero y sí, pensamos que no íbamos a poder ganar una hasta fin de campeonato, pero se nos dio. Somos todos amigos, no es que somos muy competitivos. Sí, después los demás pilotos a un muy gran nivel, yo tengo un misilazo, también fueron muchas cosas. Fue algo que tocamos con mi papá, que también nos mejoró mucho en este circuito. Y bien, pudimos ganar, la primera no, pero los competidores están a un muy buen nivel y nada, a veces se te da y a veces no. Bueno, ¿cómo continúa ahora, ya llegando a la mitad del campeonato? Bien, no me acuerdo muy bien cómo venimos en el campeonato, porque no venimos a pensar en eso, este año no pensamos en eso, porque es mi primer año en esta categoría. Lo que más queremos es ganar experiencia, porque es el primer año y hay que tomarlo relajado. La verdad que nos ponemos muy contentos, porque con mi papá no encontramos el punto del auto para este circuito. No anduvimos muy bien el sábado, anduvimos séptimo por ahí y nos pone re contentos y para la siguiente con más confianza.